Y en esta mañana quisiera empezar con un tema que llevo muy, muy dentro de mi corazón. Llamado a darlo todo. Llamado a darlo todo. Y he escogido el caso del joven rico en Mateo 19, 16 al 26, como el tema para este primer llamado que el Señor nos quiere hacer en esta mañana a todos nosotros. ¿Está bien? Leamos. Entonces, dice la palabra del Señor. Entonces vino uno y le dijo, maestro, maestro bueno. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno. Dios. Más, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no alterarás. No hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Llamarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Y la historia termina diciendo que el joven se fue triste. Porque tenía muchas posesiones. El caso del joven rico. Ahora, yo no sé si les pasa a ustedes lo mismo, mis queridos. Pero, por lo menos yo nací en la iglesia y he escuchado esta historia muchas veces. Es más, cuando era pequeño o jovencito y de repente escuché esta historia, dije yo, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Si yo no soy rico. Es más, éramos tan pobres que mi abuelo era zapatero y muchas veces mi madre abría la refrigeradora y no había nada que comer. En mi barrio yo era el único que tenía zapatos porque mi abuelo era zapatero. Pero si no, hubiera sido igual que los demás. Andado sin zapatos. ¿Qué tiene que ver con una historia de un joven rico conmigo? ¿Les ha pasado eso a ustedes cuando leen la Biblia? Ah, eso no. Pues, para mí. O quizás les ha pasado lo siguiente. Yo sé que sí les ha pasado, porque a mí me pasó. Me pasa. A veces están dando aquí un sermonazo, ¿no? Como quien dice. Y de repente, alguien dice, ¡ay! ¿Cómo no vino el hermano fulano? ¿Ese sermón era para él o para ella? ¿No? ¿No les ha pasado eso? O si están sentados los esposos juntos, de repente la esposa le da un codazo al... Oye, escucha, escucha, eso es para ti. O viceversa, ¿no? Oye, vieja, mira, escucha bien. Interesante, ¿no? Como nosotros reaccionamos a veces a los mensajes. Siempre pensamos que ese mensaje es para otros. pero déjenme decirles una cosa, mis queridos esta historia, al igual que toda la Biblia ha sido escrita en forma personal para ti y para mí de otra manera no estuviera allí entonces, ¿cómo es que una historia de un joven rico de una persona millonaria tiene que ver con mí? a menos que aquí haya algún millonario en la congregación multimillonario, levante la mano por favor porque quiero hablar con usted a la salida ahora que estamos cambiando los colores, necesitamos es interesante, pero saben ustedes los discípulos cayeron en el mismo problema los discípulos, imagínense los discípulos de Jesús caminaban con Él todos los días, miraban con sus propios ojos los milagros que hacía todas las cosas que decía maravilladas de tantas cosas y aún así por tres años y medio nunca entendieron la misión de Jesucristo mis queridos, muchas veces podemos estar estudiando la Biblia leyéndola, pero no entendiendo el mensaje personal que Dios tiene para ti y para mí muchas veces lo hacemos de tradición no estoy diciendo que es malo tener una buena tradición de leer la Biblia pero a mí me gustaría más en vez de escuchar a un hermano decir ay, ya terminé la quincuagésima vez el año bíblico amén pero no saben nada no saben ni tratar a la gente en fin, etcétera o sea, ¿de qué le vale leer tanto la Biblia? ¿de qué vale tanto a veces acabarse el año bíblico si no entendiste lo que leíste? la misma hermana White nos dice meditar y si meditamos todas las veces que ella dice son más de 24 horas increíble meditar una hora en esto ¿qué cosa significa meditar? mis queridos, cuando tú agarras un texto si tú no lo entiendes no leas el próximo texto quédate allí hasta que lo entiendas hasta que Dios y su Espíritu Santo hablen a ti en forma personal no importa si no acabas el año bíblico si no te dan un premio eso no es lo importante ya saben, así que el mensaje mis queridos de la Biblia y les hago una les hago un desafío que de aquí en adelante toda la iglesia de Inland estudia la palabra en forma personal con la siguiente pregunta ¿qué es lo que Dios quiere decirme a través de lo que estoy leyendo? ¿cómo es que Dios quiere que yo entienda para mi vida personal lo que voy a estudiar? no piensen en los demás no piensen ni siquiera en la iglesia piensen en ustedes porque si ustedes arreglan sus vidas la iglesia se arregla solita leyéndolo en este aspecto mis queridos tomé entonces yo este esta historia y dije yo ¿qué tiene Dios para mi? en una historia que aparentemente no tiene nada que ver conmigo y encontré tres lecciones quizás tú puedas ver cuatro o cinco pero yo encontré tres lecciones la primera no es suficiente venir a Jesús no escuché ningún amén está bien es que no es lo que normalmente escuchan ¿no es cierto? ahorita vamos a saber por qué digo lo que digo y número dos no es suficiente venir a Jesús con sinceridad ¿qué estás hablando? y número tres ¿qué dice ahí? una cosa me falta el amor de Dios en mi corazón ahora vamos a ver a la luz de esta historia ¿por qué es que no es suficiente venir a Jesús? y para eso vamos a analizar ¿quién era el joven rico? ¿quién era el joven rico? el joven rico era un líder religioso judío me imagino que él era no sé trabajaba en la conferencia o en la unión alguien ahí ¿no? así que cuando viene hasta le queremos poner alfombra roja va a venir fulano pastor fengano alguien así bien conocido era un líder político también dentro de la comunidad el joven rico era un empresario de éxito imagínense para ser joven y tener dinero wow era súper inteligente en los negocios así era el joven rico era una personalidad muy reconocida donde quiera que iba ahí va fulano mira ahí está guardador del sábado porque era judío y como judío era que cosa guardador del sábado él entendía el mensaje del santuario él venía al templo y la cenagoga local él obedecía la ley y la tora en su totalidad él también participaba en el correcto estilo de adoración él era parte del remanente porque era del pueblo escogido de Dios del pueblo judío era un miembro regular y en regla y él espera el advenimiento del Mesías es un líder en la comunidad con perspectivas muy altas de sobresalir con un potencial muy promisorio él es rico en varias áreas es rico en dinero es rico en religión en tradición y en potencial pero sus dos riquezas más grandes quiero que notemos esto sus dos riquezas más grandes de este joven es dinero y religión él ha vivido en la abundancia de la herencia judía costumbres sus prácticas la cultura es bendecida porque posee la verdad su plato y su copa se miran muy limpios y brillan si él viviera hoy diríamos que es el perfecto adventista ¿verdad? mis queridos ¿alguna vez has considerado que como iglesia pudiéramos estar en la misma condición el paralelismo es increíble cuando yo empecé a analizar todos estos detalles me dio un escalofrío porque somos la iglesia remanente así decimos ¿verdad? somos los únicos que guardamos los mandamientos y nos jactamos venimos los sábados a la iglesia tenemos abundancia de herencia religiosa nos creemos los mejores conocedores de la palabra del Dios somos ricos en religión tenemos abundancia de conocimiento bíblico destino profético un mensaje de salud y nos consideramos el remanente hijo le diría a mi esposa ¿no? sería mexicana hijo este hombre era físicamente cojo ni poseído del demonio no era leproso nunca necesitó entrar al estanque de Betesda no tiene un pasado duroso nunca fue tentado a ser un recaudador de impuestos es un ciudadano sólido de clase es un miembro buenísimo en la iglesia pero él es lo que yo llamo un obeso espiritual ¿sabe lo que es un obeso espiritual? un obeso espiritual es aquel que está come come y come religión todo el tiempo no se pierde ningún canal religioso no se pierde ningún culto no se pierde ninguna de las cosas que suceden y están come 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 pero no dan nada 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 no no están come y come entonces están obesos espirituales se saben de todo hasta andan con su manual de iglesia bajo el brazo página 6 pastor párrafo 2 dice y usted no lo está haciendo así ¿han visto ese tipo de miembro? wow terrible en la junta los obesos espirituales saben mucho y gloria a Dios necesitamos gente que sepa bastante pero hay obesos que se comen todos ellos solos pero no comparten no hacen nada y a pesar de todo esto mis queridos a pesar de todo esto el joven rico viene a Jesús él había escuchado de Jesús él en medio de todas sus cosas que él tenía también fue atraído a venir a Jesús además la historia en Marcos dice que él vino corriendo un día Jesús andaba por ahí ya terminando su día recogiendo las cosas con sus discípulos ya cuando se iba a ir entonces el joven rico no resistió más y vino corriendo y se acercó a él mis queridos siempre será lo mejor venir a Jesús es más todos necesitamos venir a Jesús ahora el problema no es encontrar a Jesús sabían ustedes eso en el tiempo del joven rico era muy fácil había una multitud en el medio estaba Jesús ahí estaba Jesús Jesús mis queridos hoy en día Jesús no es un edificio no es un objeto raro no es una piedra no tienes que arrodillarte a cierto ángulo de la tierra a cierta hora para encontrar a Jesús estos paredes no son Jesús todos podemos y debemos venir a Jesús porque él está disponible las 24 horas del día los 7 días hasta la semana el joven rico sabía esto y él vino a Jesús pero eso no fue suficiente y ahorita vamos a ver por qué por qué no fue suficiente mis queridos cuando el joven rico es atraído a Jesús y quiere hacerle una pregunta él llega y entonces empieza el diálogo no es cierto como dice el texto que empezó a decirle maestro bueno maestro bueno entonces como que reconocía porque Jesús le dice no hay nadie más bueno el único bueno es Dios entonces el joven rico estaba reconociendo que había algo especial en Jesús para decirle maestro bueno y le hace la pregunta ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿qué bien haré para tener la vida eterna? inmediatamente Jesús notó que el joven solo le daba un cumplido pero no tenía en realidad un espíritu de adoración mis queridos maestro bueno solo se refiere a Dios pero este título fue solo dado como un cumplido él no sentía tener pecados en su alma y todo lo que quería era una afirmación de que su vida limpia moralmente era suficiente para entrar al cielo darle un cumplido a Jesús no es lo mismo que adorarle y reconocerlo como nuestro Señor y Salvador a veces venimos a Jesús con un sentido de respeto y le damos un cumplido por ser un Dios bueno por darnos la comida por darnos un techo y otras cosas que recibimos pero esto no necesariamente significa que lo adoramos por lo que Él ha hecho en mi vida no tenemos la humildad a veces de reconocer que Él es dueño de todo cuando el joven preguntó ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él estaba también tratando mis queridos creanlo o no Él estaba tratando de llenar una vida que a pesar de todo lo que era a pesar de que venía todos los sábados a la iglesia a pesar de que estudiaba la lección leía su matutina a pesar de que no se perdía ningún programa de la iglesia a pesar de que hacía todo lo que le pedían a pesar de que el señor le decía los mandamientos y todas estas cosas que Él hacía a pesar de una vida así cuando Él entraba a su casa y apagaba la luz tenía una vida vacía terrible y entonces me volvió a dar escalofríos porque porque en varias oportunidades cuando la bulla se acaba cuando todo lo que uno hace a veces en la iglesia termina y uno llega a su casa y ahora ¿qué? vacío y por ese vacío es que Él vino y se acercó a Jesús pero Él no vino con un espíritu bueno Él vino con el espíritu de saberlo todo de hacerlo todo pero a pesar de que Él mismo reconocía que hacía todo perfecto su vida estaba vacía el rico en religión para el joven rico el principio vital para la vida eterna estaba basada en ¿qué es lo que hago? para completar las calificaciones ¿qué es lo que hago? el rico religioso mis queridos el rico en religión siempre tiene la capacidad de decirle a los otros ¿qué hacer? ¿cómo hacer? ¿cómo adorar? ¿cómo vivir? y ¿cómo actuar en cada situación y en cada ocasión? el rico religioso no viene a Jesús como a su salvador pero como quien viene a Él sólo a consultar el rico en religión no viene a Jesús como a su Mesías sino más bien como un consejero del Mesías el rico en religión viene a Jesús como quien viene a su maestro para que le dé el diploma de mejor estudiante el que se la cree saber todas siempre tiene esa actitud que lo reconozcan y si no lo reconocen ¿y por qué no me dijeron a mí? ¿y por qué no me eligieron a mí? ¿y por qué no me pusieron ahí? ¿yo puedo hacer las cosas mejor? el rico en religión al rico en religión le calcó en el interior el asunto de estar ley y ley y alimentándose y alimentándose y hacerse más obesos leyendo y leyendo nada más o haciendo algunas cosas no estoy diciendo que es malo hacerlo pero hacer una sola cosa en exceso siempre por muy buena que sea sale mal así que cuando el joven rico en religión le preguntó a Jesús ¿qué bien haré para tener la vida eterna? él estaba preguntando ¿qué me califica? ¿qué más me parece? imagínense ustedes él vino a Jesús pero no vino con la actitud correcta ¿se dan cuenta? podemos venir a Jesús pero eso no es suficiente ahora no es suficiente venir a Jesús con sinceridad en mi estudio de este pasaje yo descubrí algo ¿sabían ustedes? imagino que muchos de ustedes lo saben pero yo no lo sabía ¿sabían ustedes que el joven rico vino a Jesús con toda la sincera intención de querer ser uno de sus doce discípulos? el joven rico quería ser uno de los doce discípulos miren lo que dice por ejemplo la hermana en el deseado de toda la gente página 477 ella dice lo siguiente sentía deseo de ser su discípulo se había conmovido tan profundamente que mientras iba por su camino corrió tras él y arrodillándose a sus pies le hizo con sinceridad y fervor esta pregunta de suma importancia para su alma y la de todo ser humano un alma sincera haciendo una pregunta sincera con un deseo sincero de ser un discípulo de Jesús que cuadro más perfecto ¿verdad? pero esperen así no es como Jesús maneja la aparente sinceridad humana no importa cuántas veces lo llames maestro bueno o le des cualquier otro nombre o cualquier otra forma de cumplir mis queridos Jesús va a empezar ahora a responder porque imagínense ustedes qué más qué puedo hacer para heredar la vida eterna yo quiero ir al cielo Señor qué puedo hacer y él vino con la actitud ¿no? ya hice todo en su mente estaría pensando yo guardo el sábado conozco la ley guardo los mandamientos soy fiel en la iglesia doy mis diezmos ofrendas también algunos no dan pero yo sí etc. estaría pensando en su mente y ahora ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? esperando que les dé una A un cien por ciento porque según él ya la tenía hecha entonces Jesús siempre responde las cosas de una manera tan como que como decimos comúnmente sacan de onda ¿no? entonces ahora un judío Jesús le responde a otro judío con algo tan obvio si quieres entrar al reino guarda los mandamientos lo que tienes que hacer para calificar ¿ok? es ¿qué cosa? guardar los mandamientos un judío le dice a otro judío guarda los mandamientos es como un adventista le dice a otro adventista tienes que guardar el sábado ¿verdad? o sea ¿se dan cuenta del diálogo aquí? es un diálogo como que me imagino que cuando escuchó el joven rico esto esto va a estar más fácil de lo que pensé me imagino que vino a su mente inmediatamente ¿no? esto va a estar mucho más fácil ¡wow! guardar los mandamientos mi querido ¿cuáles? a ver a ver me imagino que Jesús está confundido yo creo ¿no? a ver para que me tome una prueba y ahorita va a ver que yo me las sé todas a mí cuando tenía creo ocho años nueve años me hicieron memorizar los diez mandamientos como buen adventista me imagino que tú te lo sabes también hasta de memoria ¿no? así que ahora el joven rico estaba en la misma posición ¡uh! tómame un test a ver si no lo paso ¿cuáles? y Jesús como nos dice el texto de Marcos lo mira y lo ama mi querido cuando tú vienes con cualquier actitud con cualquier actitud orgullosa actitud de autosuficiencia con cualquier mala actitud que tú vengas ante Jesús Jesús igual te ama Jesús te mira con amor y entonces va a tratar de mostrar a ti y a mí a dónde estamos y eso es lo que quería hacer ahora con el joven rico Jesús lo mira y lo ama y empieza a recitar no matarás mirándole a los ojos como diciéndole ¿me estás entendiendo lo que te digo? no adulterarás honra a tu padre y a tu madre no codiciarás y luego agrega llamarás a tu prójimo como a ti mismo como diciendo ¿alguna vez te has puesto a pensar en qué es lo que significa todo esto? pero el joven rico no lo captaba el joven rico me imagino que estaba del otro lado con el corazón empezando a latir de emoción ahora sí que ya la hice yo creo y la respuesta imagínense Jesús solamente tocó los últimos seis los últimos seis no tocó los primeros cuatro ¿por qué? porque para un judío Jehová de los ejércitos no era un problema creer en Dios no es un problema para ti y para mí creer en Dios tampoco es un problema lo pienso por eso estás aquí hoy porque adoras a Dios crees en Dios ¿amén? guardan los primeros mandamientos ¿verdad que sí? estás aquí en el sábado porque estás guardando los mandamientos en fin así que los primeros cuatro mandamientos no son muy difíciles de entender porque son hacia Dios pero Jesús cuando le dijo guarda los mandamientos no le recitó diez mandamientos tocó los últimos seis nada más y ahorita vamos a ver por qué y entonces el joven rico emocionado esto va a ser muy fácil ya los guardé desde mi juventud yo nací en esta iglesia yo conozco todo ¿qué más me falta? a veces es interesante ¿no? en nuestro círculo de la iglesia no sé por qué siempre sale esta pregunta ay ¿qué generación adventista eres tú? cuando estamos conversando entre pastores no, no le ha pasado ¿verdad? ay yo soy segunda generación yo soy tercera y otro por ahí dice yo soy cuarta generación y de repente por ahí un ancianito dice yo soy quinta generación mi abuelita y la hermana Juan eran amigas yo no sé por qué salen esas preguntas como que no sé la verdad nunca les he encontrado sentido pero algunos les dicen es muy importante ¿qué generación adventista son? cuando me preguntan a mí yo les digo bueno no nací en la iglesia aunque en realidad soy tercera generación mi abuelo fue el primer adventista de mi pueblo etcétera etcétera pero déjenme decirles una cosa mis queridos no interesa qué tantas generaciones de adventista eres no importa si hoy fue la primera vez que entraste a la iglesia Jesús te ama igual y te considera al mismo nivel que cualquiera pero para la joven rico no eso lo sé desde mi juventud que más me falta lo que estaba diciendo más bien es ya califique ¿qué? hoy mexicano ya lo hice ¿verdad? se imagina que hasta el corazón se le salía ya estoy listo para irme al cielo con todo y zapatos como dice mi tía ¿no? imagínate este era un un personaje que creía que todo lo que hacía lo calificaba vamos a hacer un ejercicio un poquito rapidito acá ¿qué les parece? me voy a atrever a hacer este ejercicio con ustedes ¿saben? imagínate que tú como buen adventista no importa qué tantas generaciones o qué tan nuevo seas te acercas a Jesús y le haces la misma pregunta Jesús ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? y Jesús te diga tienes que ser un buen miembro de la iglesia adventista entonces tú te empiezas a emocionar esto va a estar fácil porque a mí me enseñaron toda la fe de Jesús antes de bautizarme y no me dejaban si no me lo aprendían y luego me han dado quién sabe qué y luego no dejo esto en el día y en fin y entonces tú para probar a Jesús le preguntan ¿cómo? a lo que Jesús probablemente respondería de la siguiente manera bueno no tomes licor no fumes no practiques a las apuestas no mastiques chicle en la iglesia no sé que alguien lo ve mal pero bueno no tengas sexo antes de casarte no practiques el aborto no seas inmoral no mientas no copies en los exámenes no permitas los tambores en la iglesia en algunas dicen así practica la forma correcta del culto devuelve el diezmo eso sí no comas animales inmundos tienes que ser vegetariano 100% no a medias evita los pecados grandes enseña la escuela sabática acepta todos los cargos que te den mi lista es muy larga me va a pasar toda la mañana pero ¿se identifican ustedes con la lista? imagínense ustedes imagínense ustedes a lo que probablemente muchos responderían eso lo he hecho todos los días desde que me hice el ventista a veces parece interesante como es que muchas veces confundimos las cosas ahora no estoy diciendo quiero aclarar bien que nada de lo que mencioné no es importante pero el problema está en que ponemos todas estas cosas como un requisito para entrar al reino de los cielos pero no hay nada que tú y yo podamos hacer para entrar al reino de los cielos nada él confiaba el joven rico confiaba en su herencia religiosa y calificaciones de su mano él tenía en su mente que haciendo algo recibiría algo y muchas veces nosotros hoy en día podemos estar confundidos con la misma actitud que haciendo algo vamos a recibir algo pero déjenme decirles mis queridos hermanos no confíes en tus normas en tu moralidad en tu estilo de adoración o en tu plan de salud como lo que te califica para la vida para la vida eterna para este entonces el joven rico emocionado ahora esperando quizás la respuesta final wow cumpliste todo entonces ahora si puede ser mi discípulo no pero Jesús quería ir un paso más allá ahora Jesús después que lo dejó a él expresarse está listo para dar una respuesta la respuesta de Jesús mis queridos cuando tú vienes y le haces una pregunta a Jesús tú tienes que estar dispuesto a escuchar cuál es la respuesta de Jesús ¿estás listo esta mañana? porque esta fue la respuesta que yo encontré también personalmente dice aquí Jesús empieza ahora cuando Jesús va a dar una respuesta ok Jesús nos dijo considera pregúntale al pastor pregúntale a la junta o a la asociación general cuando Jesús te da una respuesta él te pide a ti personalmente lo que tienes que hacer ¿quedó claro esto? así nueve Jesús utiliza un verbo en el caso del joven rico un verbo activo Jesús entonces no le dice ve considera consúltalo con la almohada nada de eso Jesús le dice al joven rico ok tú quieres entrar a la vida eterna tú quieres ir al cielo tú quieres saber qué es lo que se necesita para ir allá entonces tú tienes que hacer una cosa una cosa él le dice ve nuevamente no le dice consideralo piénsalo a ver qué piensas mañana Jesús le dice si quieres ser mi discípulo ve anda 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 qué significa anda significa toma una decisión no mañana no en dos horas no en la otra semana sino que cuando tú vienes a hacer una pregunta a Jesús Jesús te dice si tú en realidad quieres llenar tu vacío si en realidad tú quieres encontrar para qué existes entonces toma la decisión y anda al joven rico le dijo anda ve y qué más vende el 10% y lo traes a la iglesia no pero si siempre hablamos del diablo nada más qué pasó será que mi versión está mal qué le dijo Jesús imagínense ustedes yo estuve trabajando en el este director de mayordomía y a veces me llamaban los pastores tienen que venir a predicar de mayordomía imagínense como director de mayordomía yo vengo y les digo hermanos en esta mañana tienen que dar el 50% este está loco que te crees ¿verdad que sí? 50% y ni hablar si yo le digo el 80% sáquenlo de aquí pero imagínense cuando Jesús habla cuando Jesús te dice algo cuando Jesús te responde él es mucho más atrevido que cualquier ser humano porque ahora Jesús le dice anda y vende ¿cuánto? todo ¿cuánto es todo? 99.9% no es el 100% es todo wow y muchas veces nosotros estamos con problemas ay no puedo no quiero dar el diezmo pero Jesús ¿es que está hablando del 100%? mi querido yo casi me caigo cuando cuando me di cuenta de que la realidad es lo que Jesús en realidad está pidiendo 100% vende todo ¿qué es lo que le estaba diciendo Jesús al joven rico? quiero ver en realidad ¿dónde está tu corazón? quiero saber a qué estás dispuesto y esto me trae realmente la historia de Abraham ¿recuerdan Abraham? ¿qué le pidió Dios a Abraham? sacrificame a tu hijo wow la Biblia todo el tiempo está hablando de un sacrificio como total no a medias no un poquito más total imagínense vende todo y que más aquí viene la otra parte importante toma la acción anda ve vende todo desastre de todo y luego ¿qué más? dalo a los pobres ni siquiera dijo traerlo a la iglesia ni siquiera le dijo aquí la iglesia está necesitada ¿qué le dijo? dalo a los pobres ¿qué es lo que Jesús estaba queriéndole mostrar al joven? lo que le estaba queriendo mostrar al joven y lo que te quiere mostrar a ti y a mí en esta mañana es que si tú y yo no estamos dispuestos a darlo todo por otros si no estamos dispuestos a darlo todo por las almas perdidas estamos perdiendo el tiempo en la iglesia así de sencillo no hay otra vuelta que dar y el joven rico quería ser un discípulo de Jesús nada de malo en eso el joven rico vino a Jesús bueno venir a Jesús vino con sinceridad queriendo ser un discípulo amén por eso pero ahora Jesús antes de aceptarte como discípulo quiere saber al igual que el joven rico estás tú dispuesto a darlo todo por las almas perdidas por tu prójimo por eso es que Jesús solamente utilizó los últimos seis mandamientos que tienen que ver con tu relación con el prójimo una cosa es saberse los mandamientos una cosa es repetirlo otra cosa es decir un montón de ay somos los adventistas que guardamos los mandamientos y nadie más demora los mandamientos pero ni siquiera a veces los entendemos el joven rico no los entendía él pensaba que estaba bien entonces cuando Jesús le dice anda toma una acción una decisión ahora mismo déjame todo lo que tienes y dale a los pobres cuando tú te conectas con gente más necesitada que tú cuando tú ayudas al necesitado cuando tú vas con aquellos que en realidad están sufriendo allá afuera entonces te darás cuenta lo que es el amor de Dios ¿saben por qué les digo esto? porque muchas veces nosotros mismos ni sabemos cuál fue la motivación de Jesús por morir en la cruz pero déjame decirte una cosa mis queridos ¿para qué vienes a la iglesia? déjame hacerte esta pregunta ¿te has alguna vez preguntado para qué vienes a la iglesia? es que mi mamá me dijo es el muchacho ¿no? mi papá me trajo yo no quería los adultos ¿para qué vienes a la iglesia? y no me diga es que yo guardo el sábado porque el mandamiento no dice vendrás a la iglesia a las nueve y media y te vas a las doce así no dice el mandamiento ¿verdad que no? y te dormirás en la tarde tampoco dice así el mandamiento ¿te han preguntado alguna vez mis queridos ¿para qué vienes a la iglesia? ¿pero sabes cuál es la pregunta más profunda la pregunta real? ¿para qué existe la iglesia? ¿para qué existe la iglesia? ¿para reunirnos todos los amigos todos los sábados y vernos las caras y empezar a criticarnos los vestimientos? no ¿para qué existe la iglesia? la única razón para la que existe la iglesia y esto lo dice la misma hermana en varias ocasiones en diferentes formas la única razón para la que existe la iglesia es para llevar la luz de salvación a un mundo de oscuridad y perdición tú y yo existimos con el único propósito de llevar salvación al perdido en diferentes formas en diferentes maneras que podamos hacer para alcanzar a los perdidos es más nuestra iglesia debería estar llena de gente de afuera que se sienten atraídos a entrar a un lugar en donde puedan encontrar esa salvación esa confianza esa ayuda sin que nosotros nada más los hagamos sentir hasta medio raros porque oye mira ese todo tatuado como se mete acá oye entra ¿cómo reaccionaríamos si de repente ahorita una prostituta vestida como tal entra a la iglesia? imagínense pero para eso hemos sido llamados para atraer a toda la gente perdida no nos damos cuenta muchas veces de todo lo que está sucediendo en los hogares hay muchos hogares destruidos muchas madres solteras con muchas necesidades nuestra lección del trimestre pasado nos ha querido llamar la atención a todas estas realidades ¿recuerdan? pero una cosa es estudiar y decir ay si verdad pero otra cosa es en realidad sentir lo que Jesús siente que cada vez que mira a una alma la quiere salvar cada vez que mira a una persona sufriendo la quiere consolar mi queridos si tú no miras a cada alma de esa misma manera estás perdiendo el tiempo en la iglesia desde este universo que ni siquiera los científicos han podido alcanzar el tamaño de la creación del Señor mucho más allá en el tercer cielo Jesús el todopoderoso el creador del cielo y de la tierra como dice Juan en el principio era el verbo y el verbo era Dios ese Jesús desde allá mucho más allá de un universo súper maravilloso más grande que el ojo no ha visto desde allá Jesús miró la tierra ¿se dan cuenta del tamaño de la tierra? perdido en un universo algo insignificante y dentro de ese mundo algo mucho más insignificante estás tú y estoy yo mi querido y a ti y a mí a pesar de la grandeza inmensidad del universo de la creación de Dios Jesús todavía mira al planeta tierra y dentro del planeta tierra Jesús te mira a ti en forma individual y a mí y te ama de tal manera que no quiere que te pierdas y por eso él vino y murió en la cruz y aún no que los crucificaban él oró por ellos y dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen Jesús el salvador y rey de reyes le estaba pidiendo a joven rico si tú no estás dispuesto a darlo todo como yo lo estoy dando yo tengo mucho más que tú y lo que te ha dado es mío pero si ni siquiera estás dispuesto a dar lo que te ha dado entonces no puedes entender el amor de Dios este es el amor de Dios el amor de Dios es que Jesús entregó su vida por ti y por mí él piensa que tú y yo somos importantes él quiere que nadie se pierda él entregó su vida porque quiere que tú vayas a vivir con él así que ni siquiera tienes que hacer la pregunta ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? mi querido no tienes que hacer nada él ya lo hizo todo lo único que tienes que hacer es aceptar su llamado su llamado a darlo todo a darlo todo para la salvación de los perdidos y me encantaría ver a esta iglesia llena de pecadores que encuentran a un salvador aquí ¿te quieres comprometer a eso mis queridos? ¿saben ustedes que cuando vayamos al cielo vamos a tener varias sorpresas y voy a pedir que pongan la siguiente música yo quiero terminar con un canto vamos a terminar con el canto tema vamos a terminar con un canto si me permiten mis queridos cuando lleguemos al cielo vamos a tener por lo menos tres sorpresas la primera sorpresa es ¿qué hago yo aquí? la segunda sorpresa es ¿y este ¿qué hace aquí? y la tercera sorpresa ¿y fulano por qué no está acá? increíble mis queridos el Señor nos ha llamado a darlo todo cuando lleguemos al cielo te vas a dar cuenta que porque tú diste muchas almas van a venir al seno de la salvación la historia termina triste porque el joven rico cuando se dio cuenta de que requería darlo todo su vida no se atrevió a querer seguir siendo un discípulo de Jesús pero si en esta mañana hay gente que se atreve a darlo todo para salvar las almas y cuando digo darlo todo me refiero a toda tu vida todo lo que hagas esté concentrado en salvar quizás a tu familia a tus vecinos salvar a tu ciudad no quiero que nadie se vaya triste como el joven rico pero sabiendo de que el Señor nos ha llamado a entregar nuestra vida total porque existimos solamente para que para salvar al perder nada más todo lo demás viene por añadidura todo lo demás viene por añadidura cuando empecemos a concentrarnos en salvar al perdido pastor las peleas en la junta se van a acabar amén cuando nos concentremos en salvar al perdido las competencias entre los departamentos se van a acabar porque todos estamos en un mismo blanco cuando nos comprometamos a salvar al perdido la iglesia de England va a ser una luz va a ser la sal de la tierra y todo lo demás gloria a Dios vamos a orar querido Señor en esta mañana te quiero poner en tus manos todos estos hermanos que se están comprometiendo a darlo todo amén somos seres humanos la iglesia tiene muchos errores a veces nos desanimamos pero ayúdanos a no quitar la vista de los ojos en Jesús porque al final de todo la iglesia nos salva el que salva es Jesús déjanos mostrar a ese Jesús y poner a un lado todo lo demás Señor ayúdanos a tener el mismo amor que tú tienes a mirar a cada persona de la misma forma como tú la miras como otra alma que está para entrar en el reino de los cielos Padre en tus manos entrego a todas estas personas que tú les des el Espíritu Santo que el enemigo no lo desanime que tú le traigas ánimo que tú les muestres formas de alcanzar a los demás en el nombre de Jesús Amén Amén Amén